Mirad, 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 mirad. ¿Por qué tienes todo eso? Ya he pasado el Minecraft. Qué locura, qué locura. Eh, mirad, está Noni, vamos a matarle. No va, Noni, no va. Toma, Noni, Noni. Noni, que no va. ¿Cómo que es tu amigo? Pero yo también soy tu amigo, no lo acuerdas. Hola, Paulette. Hola, Paulette. Te doy, te doy, te doy. Axofer, ¿puedes dejarte romper el mapa? Oye, ¿el Clash Royale? ¿Quién es el Clash Royale? Es que es la manía, es la manía. ¡Corre, Noni! ¡Súper, hijo! Que te respeta un poco, eh, Noni. Espera, qué viejo. Noni, no hay parkour, Noni, no hay parkour. Han matado al creador. Nada, no puede, no puede. Dame la manita, la patita de... A ver si... Dame la patita. ¡Eh, chica, tu madre! Pero dejadle que... Uy, Fokun, me cago en todo el día. Espera, que te rompo este. Ah, vale, aquí. Sí, Peri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora empezamos. ¡Akso! 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 ¿Hay que coger estos paquetes? Sí, esos son iguales, ¿no? Vale, yo tengo, mira. Hace meses que llevamos revisando su perfil. Y debemos haber encontrado... Ah... ¡Han encontrado en mí! ¡Han enviado todo el mundo igual, eh! Yo creo que están timando, eh. ¿Tú crees? O sea que, ¿me han hecho el feo? A ver. A mí me han enviado el mismo mensaje que a ti. Yo creo que nos ha hecho el feo a todos, eh. Qué mierda, tío. De verdad, eh. Todo el mundo somos perfectos. Y no es verdad. Nada, yo creo que me han... Me van a transformar en otra cosa. ¿En la base interna...? ¿Y eso dónde coño está? ¿En la base internacional? ¿En la base internacional? ¿Dónde está la base? ¿La... ¿La base internacional? Para aquí, para aquí. Vale, vamos. Seguidme, seguidme. Vamos, vamos. Seguimos, seguimos. Seguid a la de las coletitas. ¿Y qué tiene dos coletas? Parece una nena. Pareco yo cuando me pongo dos coletitas. ¡Ahí te voy, Rapunzel! Veis que os sirve de precedente para confiar en mí, eh. Vale. No, no. Desconfíad de este señor que luego te mata. Es un traicionero. No, me da la gana. Él es un traicionero. No, 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 no. Yo cuidao de todo el mundo mismo. Ana James, esta carta es nuestra, ¿no? Este proyecto que tenéis. Sí, están todos invitados. ¡La buenas tardes de todos! ¡Mierda, solo me da una pepita! Nos van a recomer. Ana James. ¿Puedes contar qué ocurre? Soy el que estaba detrás y fumaba porros. Nooo. Muchísimas gracias. Bienvenidos a Orion Corp. Perdón. Soy Ana James. Hoy les voy a contar lo que van a hacer en esta corporación, ¿vale? Vale. Un meteorito se va a acercar a la Tierra y según nuestros estudios impactará contra la Tierra en aproximadamente tres semanas. ¡Guau! ¿Qué? ¡Guau! ¡Hostia, la cena! Dejen hablar a la señorita. Hemos intentado destruirlo, pero lamentablemente no ha funcionado y ya no tenemos materiales para continuar con la defensa. Por lo tanto, creemos que en Marte, Mercurio y Venus existe un mineral en el que podríamos fabricar un arma y así volver a intentarlo. ¡Oh! Para eso están ustedes aquí. ¡Ojo! ¿Cuánto nos paga ya? ¿Estamos aquí para morir? ¡Para trabajar! Hombre, si los materiales son los mismos que los de la ciencia. ¡Cereza, de la ciencia no funciona! Oye, ¿y cuánto paga? Lo que va a utilizar, tío. Lo que va a utilizar. Atención, si todo esto no sale bien, tendríamos que mudarnos a Marte. No todos son buenos noticias. ¡No! ¡No! ¡Te amo, te amo! ¡No te preocupes! ¡Yo quiero a Marte! Igual encuentro trabajo en Marte. ¡Si hay wifi, sí! Igual se haga menos la gente en Marte. ¡Ay, tu hice! ¡Te estoy viendo! ¡No me inculpes! ¡No me inculpes! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ola! ¡Ola! Hay vida. Hay vidas. Hay vidas. ¿Son buenos o son malos? No lo sabemos todavía. La última. Había dos opciones, si no me equivoco. Un A, destruir el meteorito. B, irnos a Marte. ¿No? Sí, la tercera, morir. En el... Morir y no hacer nada. Vale, vale. Pues yo opto por la tercera, ¿eh? Sí, tercera, votas a favor. O sea, fiesta hasta que llegue, ¿no? Bueno, siempre podemos destruir el asteroide y que nunca se convierta en meteorito, entonces sobrevivimos a la Tierra. Bueno, es una opción. Es una opción. ¿Cómo hacemos esto? Por favor. Yo esto lo he visto en Armageddon. Yo contigo, que si no muero. Esto lo he visto en Armageddon. Hay que ir con un tanque al meteorito. Uy. Sí, sí. Ponga atención. Un tanque. Buena porte, Perita. Pueden hacer unas pruebas físicas y mentales aquí en Orencorp para ver si están caminados para el pilotar. Mentales. Bueno, dale, tranquila. Apunten, gente. Apunten. 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 ¿Puedo ser en solitario o en grupo? Como ustedes quieran. ¿En grupo o en grupo? No, yo en solitario. A ver si me ayuda. Lunes, martes, examen. O sea, puede ser grupo solitario, señorita. ¿Qué? ¿Qué había? ¿No había que hacer? Nadie pasa. Me he fijado que nos van a contratar, pero como si fuera… Un contrato laboral normal. O sea, que los sábados tengo día libre. Dice que hay un examen, por lo visto. No, porque vamos a morir. Pero los sábados tenemos día libre. Sí, sí, sí. Vamos a morir. Madre mía, tú ya lo has cagao, porque madre mía. ¿Cuántas horas al día, Ana? Ana y James, los sábados descansamos de tanto trabajo. Y tanto estudiar. Claro, claro. No hay días libres. Esa es la situación. Zorma, explícanos cómo hacen las naves. Os lo explicaré, tranquilos, luego. Uno a la hora. Eso sería todo, chicos. Ya pueden salir e iniciar con… Con los materiales. Gracias. Gracias, Ana James. Gracias. Gracias, Ana James. ¿Y el manual? Muchas gracias. Silencio, gracias, silencio. Tú no mandas, tira. ¿Y el manual? Muchas gracias, Ana James. Quien quiere un manual me pueden buscar y yo se lo doy personalmente. No, 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 no. Por favor, no, no. ¿Esto qué es? Por favor. ¿Me puedes chivar que hace falta? Gracias. En la guía tienes todo. Ay, yo no tengo el libro, me lo han quitado. Ay, vale, gracias. En esta guía sale todo. Así es. Y si no sé leer… Complicado. No sé por qué han dicho que estoy capacitada Es que han dicho que estoy capacitada y yo no lo veo, ¿eh? No, no, no lo veo Adiós, Ana James, muchas gracias por tu ayuda Nos vemos pronto, adiós Ningote de hierro Que cada uno es cóbile, venga Pero yo no puedo quedar la casa que ya teníamos ¿O hay que hacer una casa? ¿Tenemos que construir otra? Ah, hay que vivir cerca de la NASA, dices Claro, claro Venga, pues nos hacemos una cerca Venga No hay bichos por todos lados ¡Que me ha envenenado! ¡Cuidao, cuidao! ¡Que hay cosas! ¡Corre, corre, corre! ¡Me voy, me voy! ¡Corran! A ver, yo creo que estamos... ¡Estanos pelos, bichos! ¡Qué barbaridad, tío! ¿Y si esperamos que se haga de día en atrás? ¡Corre, corre, pega al niño! ¡Quita, quuita! ¡Que me viene! ¡Que se me pega! ¡Que no puedo! ¡Por favor! ¡Quita! ¡Ay, me va a matar! ¡No! ¡Oye! Es que le puse aquí sin querer ¡Llévate cama! ¡Ah, hay cama! Ah, bueno, claro En estas casas tiene que haber cama, ¿no? Por huevos Voy a pillarme una Y esto también Porque me van a robar todo lo que tenía Seguro Me voy a hacer mi mesa gaming Mi habitación gaming Vale, es de día Creo que va siendo hora de que vaya, ¿no? Es para allá Va siendo hora de que vaya a mi muerte Por el camino No sé Miedo Miedo tengo, ¿eh? No os voy a engañar Necesitaría pillar Mats La verdad, pero Visto lo he visto Hay una cueva Ahí tiene que haber piedra, ¿eh? Me hago la mochila Y voy a por piedra A esa cueva Voy con una lámpara Del tamaño de mi cabeza Voy con una lámpara Del tamaño de mi cabeza Por ahí, ¿sabes? En vez de ir con una antorcha A acomodar todo el mundo Todo el mundo va con una puta antorcha A mí me voy con una lámpara Del tamaño de una casa Esa soy ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Ay! A ver, ¿no? Mi lámpara ¿Qué le pasa al Carola? Que ya no estamos en el Ya no estamos en el En el ¡No! Verga Necesito una Matar una vaca A ver si encuentro Por aquí ¡O los pájaros! ¡De la mierda! Buah, aquí no hay Aquí no hay vaca Ni de coña Acá sí Acá puede haber vacas Tengo que encontrar Una Al cien por cien O sea, si no encuentro ninguna Me quedo sin la puta mochila O sea, por aquí Tiene que haber alguna ¡Épico, ¿no? ¡Me la equivoco! ¡Me encontraré! ¡Y te mataré! ¡Y te quitaré las pieles! También te digo una cosa, ¿eh? Estoy priorizando mucho El... Estoy priorizando mucho El... La mochila, tío La necesito como el respirar De verdad os lo digo, ¿eh? Necesito la mochila Como el puto respirar Este sí... ¡Ah! Dios, por favor Dame una ¡Vale! ¡Ya tenemos! ¡Vale, ahora sí! Ahora vamos para allá Vale Vale, y ahora sí Ahora ya podemos estar Mientras es de noche Mientras es de noche Nos quedamos Dentro de esta casa Hacemos todo esto Y a la verga Ya nos vamos para... Para aquel lado Y hacer nuestra casa Y todo eso ¿Qué había ahí? Morao Había algo morao Primero me tengo que hacer Una base, sí Había algo morao ahí, ¿eh? ¿Y esa casa? ¡Ah! ¡Lo he muerto! Niño, mierda Muerto ¡Mate! ¡Hasta de puta! Es que son muy pesados Mira, ya tengo flechas ¡Olé! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Materiales bonitos! Ya está Tengo todo lo que quiero en mi vida ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Me cago en la hostia! ¡Qué susto me ha dado! Pero que eso tiene pinta de explotar, ¿eh? Ten cuidado No, que va Ya lo he cogido todo Ah, vale, vale, vale Oye, ¿tienes redstone? No, yo también estaba intentando encontrarla Porque necesito para hacerme un upgrade del backpack Ah, yo para el compresor No tengo ni backpack siquiera, de hecho ¿Qué es compresor? Compresor, pues para empezar a hacer cosas para el tema del... Ah, de lo del esto El cohete y eso Vale, yo es que no sabía Oye, ¿y cómo has conseguido el backpack? Oye, hay una... Con piel Hay una dungeon ahí ¿Quieres venir? Vale ¿Qué miedo? Espérate, que voy a coger este material bonito Para hacerme mi casa y... Toma Ay, gracias ¿El que brillaba, me lo has pillado? Sí, toma Gracias Uy, ¿este qué es? Es bonito, ¿eh? Pero, pero es que tienes comida para hacer la dungeon No Pero no hace falta, ¿no? Es que el problema... Oye, ¿dónde está la dungeon? Eh, aquí ¿Es esto, no? ¿Esto? ¿Este pueblo, no? Ah, no Esto es un pueblo normal Y corriente Vaya Pensaba que era una dungeon Y es un pueblo Bueno Buena dungeon, la verdad Yo pensaba que era una dungeon, ¿eh? Te lo juro Hola Hola, Axo ¡Cuidado! ¡Hay dragones! Ya, ya, los veo, los veo ¿Esta es tu casa? No ¿Te he sentido decir es tu casa? No Pues me... Me llevo la cama, ¿eh? Es casa de indio Pues para mí, la cama ¿Cómo vas? ¿Vas bien? Pero ¿será de alguien esta casa? No lo sé No, es que no he topado nada Ni nada No Yo solo quiero la cama No quiero nada más Eh, toma, toma, toma Por si acaso es de alguien Te doy yo para que te hagas una cama Espérate Ah, espérate ¿Pero es que te ha... ¿Pero es que te ha de alguien o no? Es que no lo sé Me da cosilla que sí Pues un cactus Toma, toma Toma un pescado, toma Me da cosilla que sea de alguien No, a ver No sé si es de alguien, ¿no? A ver, hay cosas O sea, alguien ha entrado aquí De hecho De hecho Me pinta Eh... Por la cruz Que puede ser rollo vikingo Carola puede ser Podría ser ¿Pero la ha hecho él o la ha robado? Yo creo que es de él ¿La ha robado, no? No creo ¿Sí? ¿La ha hecho él? Yo creo que lo habrá hecho Sí, porque es o rollo indio o rollo vikingo Ah, pues sí, eh Es muy humilde Mira, por aquí tengo la puerta A ver ¿Por dónde? Ah, vale Por aquí Ah, ostras, bueno Pero lo tienes bien Ya montado Y todo Y aquí tengo el cubete Ha sido muy gracioso, Axel Porque has abierto la caja Y lo tienes en los brazos Con los brazos levantados En plan Toma Mi cubete Es que a mí me han robado los libros Los libros Ah, pero es muy easy Trabajé con cuatro mesitas y poco más Lo haces Aprovecha Si necesitas ayuda o algo O necesitas materiales Dímelo Ok Vale, gracias Una vuelta Ya necesito carbón Y ahora vuelvo Vale, perfecto Pues ahora nos vemos, Axel Hasta ahora Perfecto, hasta ahora Adiós Adiós Vale Pues voy a hacerme la casita Aquí Voy a aplanar Un poco Esta parte La verdad Porque necesito aplanar Porque si no me pongo muy nerviosa Ah Bueno Primera mansión, bro Bueno Un champiñón Pero Joder Y juzgaba la casa del otro ¿Sabes? Ahora mismo soy La hipocresía De esta persona Buenas Hola Hola ¿El qué? Algo de comer Pues estoy yo también jodida O sea Iba a ir ahora a pescar Ya Ya Yo lo he visto antes también Ya, ya sé que se ve la contraseña Pero bueno Nadie va a entrar Hola Oh bueno Perdón, disculpa Disculpa Pensaba que le iba a dar Xocer esta casa No, es mía, es mía, es mía Lo que pasa es que soy su vecina Menos mal que no te pillaba haciendo pis o algo Menos mal Bueno, casi, eh Estaba Estaba ahí ahí Disculpa, disculpa Esperándome los mocos ¿Estás sacándote los mocos? Sí Un poco Pero bueno ¿Te vas a ir viendo las cosas aquí? Sí Se me caen ¿Y qué? Se me caen un poquillo La verdad Se murió Creo que Paulette Se ha muerto No, no, no Yo estaba constipado Estaba mal del cuello Ay ¿Y qué hacéis aquí? Hemos venido Hemos invitados De Xocer Ah Yo pues Yo soy su vecina Y esta es mi casa Tampoco muy grande Es un poco agobiante Sí La verdad es que sí No te da No te da ansiedad Me tengo que tomar un Me tengo que tomar algo La verdad Me tengo que tomar un tranqui macino O sea, me cerras la puerta Y me pilla el agobio Un poco Sí que es cierto Pero es agobiante esto Hola Pues bien Aquí en mi casa Estoy por agrandarla un poco La verdad Yo también me estoy empezando a agobiar O sea, a ver Yo cuando Claro, lo he pensado Porque vivo sola Tal Soy una persona independiente Pero claro Yo Ha sido juntarse Tres personas aquí Me ha empezado a entrar Una ansiedad Que he dicho Un poco claustrofobia Ah, pero bueno Arojit Si te gusta Es lo que importa ¿Vale? Pero yo Te voy Me voy a ir lentamente Hola, ¿qué tal? Hola, buenas ¿Qué hacéis aquí? Deja salir Deja salir Porque Deja salirme Por favor Teirita Ya hemos hablado de esto Verita Escuchar Oye, también tiene los cofres De estar aquí tres horas jugando Pero escucharme Escucharme Oye, yo me agobio Que era una casa Para una persona Por favor Salí, salí Por favor Que era casa Para una persona No para 20 Paul Hola, ¿qué tal? ¿Dónde estás? Hola ¿Qué tal estás? Muy bien ¿Y tú? Yo muy bien Iba para casa ahora Hacer mi cohete Ya vas full hierro Y todo ¿Sí? ¿Quieres? Toma, Paul Ahora iré a picar Toma, toma, toma Te lo meto en esta caja ¿Vale? No se lo cuentes a nadie Vale, muchas gracias Toma Estoy Haciendo un huerto Que quiero hacer un huerto grande Oh Por si necesitas comida Yo creo que a partir de aquí Un ratito Ya habrá full de comida Esto, ¿eh? Pues yo Yo me iba a hacer también Porque estaba agrandando mi casa Que vivo justo detrás de Orión Corp Con Axo Estamos ahí de vecinos Vale Así que De momento si necesitas comida Yo creo que en un rato ya habrá Ven aquí a buscar Cuando necesites Cuando quieras Ok Escucha, Paul Coge Porque son cuatro Stacks de metal Que no te lo roben Sí Que no te lo roben Eso suena a dragón ¡Muy gordo! Me cago en Dios Ay, mierda Este es más grande ¿Moriré? Sí, ¿no? Sí No, no me ataques Por favor Mierda De caída Es verdad He volvido a venir por caída Me cago en mi ¿Qué es eso? Una mano Pero déjame en paz Me mató cosa La mano de miércoles Curioso Que a mí de pequeña Me llamaban miércoles ¿Qué me cuentas? Coño, qué susto me has dado ¿Por qué ves? ¿Por qué? No te veía ¿Hola? Me has dado un susto ¿Has sido tú? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Que me atacan Me he muerto 8500 veces Y me tengo que ir Yo recuerdo No, 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 no Espera un segundo Ponte ahí ¿Por qué? ¿Por qué? No me pases, por favor Que me tengo que ir Y tengo que recoger mi cuerpo No te preocupes Pero te vas a esperar un momentito Me has echado mierda, ¿eh? ¿Yo? 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 ¿Qué? ¿Qué? Sé que me guardas rencor Pero te digo una cosa Ahora, ¿quién te ha dado silo político? No, político no Por cierto ¿Por qué tienes dos puertas? Te puedes entrar por dos lados Porque... Ya, eso es cierto, ¿eh? A mí me parece... Encima me pongo yo aquí Que la he matado yo Lo siento, de verdad No, no Oye, protégeme, por favor Que hay dragones y cosas Ah, sí Pues bueno, pues yo que sé Diez minutos Tengo diez minutos Para recoger mi cuerpo Te doy oro Te doy oro Pues han pasado cinco ya Fíjate que uno llegas, ¿eh? Puta mierda Pero que te acompaño y te escolto Yo los bichos me los deleteo Soy buenísimo Hay estudios de sprint Vale, y te... Mira, a cambio te doy yo hierro Tengo bastante Ven No necesito hierro Soy un hombre independiente Pues acabas de decir que sí Que lo necesito Es verdad Mira, tengo un full iron la tía Y se queja No me he quejado Te he dicho que yo te daba Ah, también es verdad Eh... Pues me voy a por hierro Te doy yo hierro ¿Cuánto tienes? Tres stacks De cajas de metal De cuadrado Pero, pero... Mira, con que me des dos Para una espada Soy feliz Te doy cuatro Dios, es que eres toda bondad Pero yo estaré muy bueno Ay, que es un bloque No, 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 no Esto es demasiado, niña No, es demasiado La tía está loca, coño De verdad Y toma, y toma Eres tan buena Que estás cerca de dar asco ¿Te has dado cuenta de esto? Es una broma, eh O sea Yo me siento una mierda Ahora mismo, o sea Toma ahí los niños Esto es espectacular Oye, pues muchas gracias, niña ¿Qué te digo? Nada Hasta luego Nos vemos Adiós Vale, pues... Yo diría... No, de hecho Voy a quitar esto De aquí Porque me agobia un poquito Y ya que tengo A mañana Mañana hago un poquillo más grande la casa Y... No sé por qué estoy picando Un minuto Soy gilipollas Soy la cosa más estúpida del planeta Bueno, da igual Mañana lo hago No sé por qué